Segundo bloque, Tamara Morales, Fernando Cervato. Ellos son los integrantes de esta cooperativa juvenil. Aquí en nuestra mesa de trabajo podemos ver, ya tienen inclusive remera propia. ¿Cómo están? Bien, por lo menos. ¿Y vos, Tamara? Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta propuesta, muy linda además. Sí. ¿Cómo surgió? ¿Quién lo propuso? ¿Quién hizo este proyecto? Perfecto. Bueno, yo soy alumno de sexto. El proyecto da hace un año ya. Yo vengo trabajando hace un año en la cooperativa. No se había consolidado directamente, sino que veníamos trabajando y apoyando. Y teníamos una idea ya con el profe, Claudio Ciavaglia, de formar la cooperativa con los alumnos de quinto, que serían ellos. Bien. ¿Y qué pasó con esto? ¿Ustedes empezaron entonces a trabajar ya desde el año pasado? Sí. ¿Y este año? Eh, ellos. Nosotros ingresamos este año, yo estoy en quinto año, y me dividí en el grupo de cosméticos. Nosotros estamos divididos en tres grupos, cosméticos, mermeladas y todo lo que es huerta. Con la huerta les va más que bien cada vez que hacen una feria. Con los cosméticos también hay productos de muy buena calidad. Sí. Están un poquito medio parados con el tema de mermeladas, pero también les había ido muy bien. Sí, por lo menos el otro año trabajábamos ya con mermeladas, cométicos, huertas. Pero este año sí, unos problemitas con las áreas de industrialización, pero por lo menos siempre ganamos bien hasta ahora. Y siempre tratando de darle una vueltita de tuerca más. Podemos, no sé, recuerdo, mermeladas de aloe con zapallo. Zapallo, ciruela, ciruela y zapallo. Mezclando. Naranja y zanahoria, me parece que era uno. Es decir, buscarlo un poquito más. A ver, uno puede ir al supermercado y no tenemos nada en contra de los comercios, ¿no? No. Vamos al súper y buscamos la mermelada de durazno. Pero los chicos de la IPEA también tienen otras opciones, otras cosas. Sí, mezclamos un poco lo que es dulce con lo agrio, así mezclando un poco las tentativas de la gente. A veces también, no conociendo los sabores de algunas personas, porque si a uno le gusta lo dulce, a uno le gusta lo amargo. Y así. En el caso del aloe, realmente sacaron todas las propiedades que tiene el aloe. La línea se llama campos de aloe. Sí. Y también la usaban para mermeladas. Sí, la línea es Dulcay. Dulcay en mermeladas y en cosméticos es... Campos de aloe. Campos de aloe. ¿Y podemos encontrar qué en cosméticos? En cosméticos hay cremas humectantes, jabones líquidos, cremas de ordeña y también todo lo que es para granos o algo de eso. Es para ambos, o sea, femenino y masculino también. Bien, chicos. Volvamos un poquito más en el tema que nos interesa hoy, que es esta cooperativa juvenil. Cuéntenme un poquito más. Porque el proyecto puede haber estado, el profe lo puede haber propuesto, pero ¿qué los llamó a unirse, a querer participar en esto? Y nosotros en el otro año ya teníamos la iniciativa más que todo, apoyado por el profe, agrupándonos, llevando a un proyecto de cooperativismo que es apoyarnos entre nosotros. Y empezamos trabajando como cualquier trabajo, no sé, un día lo hicimos, empezamos a trabajar los sábados con un proyecto que se llama Bolsones. Que estamos apoyados por el INTA y entregamos bolsones acá, en Buchardo, en La Bulalle. Y con ese proyecto empezamos. Y ahora estamos con el proyecto Huerta, que ya cambió. Recién en mayo de este año vamos a ver si podemos unirnos con el INTA y volver a hacer el proyecto Bolsones. El INTA además también desde Secretaría de Agricultura de la Nación, inclusive fuimos testigos de programas que salieron, programas televisivos me refiero, que salieron desde el IPEA 239 hacia el país, hacia lo federal, ¿no? Sí, por el Ministro de Agricultura también tuvimos que ver, más que todo por el INTA apoyados, porque ellos fueron los que los incentivaron. Porque nos dieron un apoyo económico importante, nos compraban cosas que nos hacían falta, para poder tener un proyecto bien ordenado. Chicos, siempre que hablamos del IPEA y siempre que tenemos que promocionar las distintas ferias que se hacen mensuales, siempre caemos en lo recurrente de decir, el IPEA tiene mucho potencial, hay que prestar atención, hay que mirar un poquito más de cerca, hay muchas cosas ahí, hay varios diamantes sin pulir en el tema IPEA. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno estudiar en el IPEA? Y a él le tiene que gustar el campo, lo máximo es gustar el campo. Después, podés salir a estudiar otra cosa, pero tiene que gustar el campo por el tema del trabajo. Nosotros vamos, hacemos proyectos, tenemos cosas distintas, que no tienen otras escuelas tampoco para decirlo. Pero está bien estar orgulloso del centro educativo aquí en el IPEA, está bueno. Sí, sí, tenemos cosas distintas, trabajamos en proyectos de animales, huerta, vivero, también plantación de vivero. Siempre tratando de buscar algo nuevo, es lo que, por ahí tenemos mucho espacio para la innovación, ¿no? Sí. Sí, llevando a salidas nuevas de trabajo, como, ponerle, nosotros no conseguimos estudios o no tenemos una fuente de trabajo, podemos seguir trabajando. Es como que le genera cierta independencia en cuanto a decir, bueno, salgo de la escuela, egresé, no me puedo ir a estudiar, no tengo un trabajo, pero puedo, no sé, vender conservas porque lo sé hacer. Sí, o apoyar un incentivo. Si vos aprendiste esta cosa hoy, mañana poder aprender una industria o salir trabajando al máximo. Eso está muy bueno. Sí. Y más en chicos tan chicos, o sea, es emocionante verlos como defienden su postura porque está muy bueno para nosotros, para los que nos estamos viendo. Y unido a esto de la cooperativa juvenil, se viene otra nueva edición de la feria. Coméntenme un poquito eso, a ver. Sí, este sábado de 10 a 12 horas tenemos la segunda feria del año. En la primera no hubo tantas cosas porque era la primera. Ahora en la segunda vienen vendedores de la zona que vienen apoyados también por el INTA a vender productos, como huevos, quesos y distintos productos también de la quinta que nosotros también tenemos, pero ellos también vienen a mostrar. Uno puede encontrar, teníamos, ayer habíamos pasado la lista, había zapallos de anco, acelga, lechuga, hay muchas cosas, hay mucha variedad. La papa, sí. Es como lo que encontré en la verdulería, pero son distintos. Ya hortalizas cortadas recién, no están conocidos. Más en conexión con la tierra. Ustedes van viendo esa plantita que va creciendo, la van cuidando, después la cosechan, la embolsan, la limpian, la preparan, la ofertan. Es otro el proceso que se tiene. ¿Y qué pasa cuando llega la gente? Mucha gente, a ver, yo creo que es un poco también por la distancia. El IPEA es como que nos queda al final del pueblo y muchas veces nos olvidamos de qué está. Ahora, cuando surgen todos este tipo de actividades, como la feria, ahí posamos la mirada nuevamente para la dirección de la escuela. ¿Y qué pasa con la gente? Mucha gente va y les dice, ah, no sabía que estaba esto. ¿Cómo es la relación con nosotros, con los vecinos? Sí, eso es verdad. Nosotros a veces lo que decimos no es que queremos que vayan a comprar, sino que vayan a conocer lo que hacemos. Porque hay mucha gente que a la juventud la trata de esto, de aquello, como es la gente. Bueno, nosotros queremos que vayan y conozcan, que nosotros hacemos esto, hacemos aquello, porque a veces los toman como los malos, que no sabemos de nada. Nosotros queremos que vayan y conozcan, porque el tema que nosotros hacemos es lindo, porque llevamos productos a las personas del pueblo y además son hortalizas recién cortadas, elaboradas por nosotros, para que vean más de todo. Y en esta edición también va a haber todo lo que es venta de plantines, ¿verdad? Sí, el vivero siempre estuvo. Nosotros también repartimos. Una persona quiere, bueno, usted me dice la dirección y nosotros se la llevamos, igual que los bolsones. ¿Quién ha pedido? Sí, igual que las verduras. Hay veces que gente no puede ir a comprar. Nosotros ahora no tenemos los números de teléfono, pero vamos a estar incorporando así. Llaman a hacer un pedido, nosotros vamos y se los llevamos. Eso sí, va a costar más. Claro. Va a tener un valor agregado. Agregado, por el tema de llevarlo, que no es nada nuestro ahí. Ya de llevarlo no es nuestro. Claro. Por eso. Muy bien, chicos. ¿Y qué les pasa? Yo les preguntaba en la edición anterior, porque tenía un ejemplo puntual, pero ¿qué pasa cuando la gente va a ver? Ustedes dicen, bueno, a partir de las 10. ¿Llegan a las 10 y media con todos los productos? ¿Qué pasa? No, nunca llegamos. Porque la verdad, antes de las 10 ya están comprando todo. Pero está bien, porque a nosotros nos gusta. A las 10 y media no hay nada, pero si tenemos que cortarlo, vamos y cortamos para la gente que viene. Porque nosotros lo más de todo es lo que queremos es incentivar a nosotros mismos, a trabajar y a vender también. Porque de ahí nosotros sacamos una ganancia, compramos esto, que lo hace falta, compramos aquello y así. Bien, esa también es un poco la función de esta cooperativa, ¿no? Bueno, tenemos estas ganancias, vemos en qué destinamos los recursos. Está bueno porque tal vez un poco, no sé si sería la palabra, pero jugando, un poco aprendiendo, un poco equivocándose, también es como que empiezan a dar sus primeros bosquejos dentro de lo que puede ser un gran emprendimiento. Sí, eso es el tema, el proyecto que tenemos pensado nosotros ya. Cuando tengamos la orden de AFIP, que estemos en una cooperativa que ya formamos parte, empezar a abastecer ya todo el pueblo si es posible. Ya porque ya podemos vender por mayor, tener una firma, una marca registrada ya. Y no necesitamos... Poder tener boletas y demás cosas, sí. Porque ya ahí es un tema más grande, ya ahí necesitamos papelerío, hablar con esto, con aquello. Pero ese es nuestro proyecto final. Fernando, vos sos el presidente de la cooperativa. Sí, yo y ahí Tamara tiene los nombres de los que la forman también. Bien, vemos que en cuanto a oratoria estás muy bien, así que cuando tengan personería clínica y puedan salir a negociar, creo que lo vas a hacer muy bien. Y Tamara, vos sos... Yo soy secretaria. Bien, ¿te parece que nombremos a aquellos que nos están mirando, que sabían seguramente que venían, y que están expectantes, porque ellos también forman parte de esta cooperativa? Bueno, tenemos, bueno, presidente que es él, Servato Fernando, vicepresidente Meloni Rodrigo, tesorero por Porato Franco, pro-tesorero por Celano Martín, secretaria que soy yo, Morales Tamara, pro-secretario Velázquez Ignacio, y los vocales son Miranda Azul, Caritá Milagros, Asista Lía y Arguello Agustín. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Me gustaría que, ahora mirando la cámara, inviten a todos aquellos a la feria del próximo sábado. Alguien que me invite a la feria, y le voy a decir a Fernando que invite a todos los chicos que este año están cursando sexto grado, ¿por qué tienen que ir al IPA 239? Empezamos con Tamara, que nos va a invitar a esta feria. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Por qué tenemos que ir? No, hay muchas cosas. En mi caso, con mi grupo, el grupo de cosméticos es la primera vez. Nosotros recién arrancamos la parte, estamos en quinto año. Pero es bueno, porque aprendemos muchísimo, o sea, son cosas que ya, son cosas nuevas para poder independizarnos a sí mismo entre nosotros. Y también esta parte por equipo, son muchas cosas, así que esperemos tener suerte y los esperamos también. Bien. Fernando, todos los chicos que nos están mirando, también los papás, que ya están pensando, bueno, este es el último año de la primaria. ¿Por qué tenemos que ir al IPA 239? Y la IPA es lindo, es un trabajo que más, además. La carga horaria es como todas las escuelas, nunca va a tener más ni menos, siempre es la misma. Pero al que le gusta el campo es lindo ir al IPA, porque aprendés cosas nuevas, que no ven otra escuela, o allá en la quinta, en sexto grado, tienen allá el doctor Vigilo Barbalato. Y es lindo porque siguen con ese proyecto, van asumiendo, van asumiendo responsabilidades que otros no tienen, y así. Y esperemos que vayan mucho. Y también está ese corazoncito extra que los hace ir un fin de semana, quedarse después de horas. Después de horas, eso nos gusta a nosotros. Nosotros trabajamos, yo vengo trabajando hace un año ya, un año y medio ahora, va a ser porque empecé en marzo del año pasado. Y trabajamos sábado, fuera horario, y nos gusta a nosotros porque nos incentiva más, cada vez más. Vamos aprendiendo cosas nuevas que nos vienen bien a nosotros. Chicos, y algo que se me había olvidado, ya al tener una cooperativa juvenil, también esto permite que los chicos que egresaron puedan seguir participando dos años más, ¿no? Sí, ese es el tema. Que si vos no tenés una salida laboral o algo que ya estés propuesto, vos podés seguir formando parte, trabajando, agarrando productos de la quinta y vendiéndolos vos por tu parte, para tener una ganancia o algo así. Sí, eso es muy lindo también. Dos años poder seguir trabajando. Chicos, muchas gracias. Agradecerles a ustedes, a todos aquellos que nos están mirando, que también forman parte de la cooperativa, y por supuesto a los profes, en especial a Claudio Cebaglia, que es quien hoy los acompañó, y quien está no solo acompañándolos hoy, sino en todo este proyecto. Sí, gracias al profe que estamos acá. Nos tiene mucho aguante, me parece. Y gracias a vos por invitarnos, y le dejamos claro a la gente que el sábado es la segunda feria de 8 a 10 horas. Bien, nos esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.